Este video puede causar que su quija caiga, sorpresa y risa. Si experiencias cualquiera de estos, dale a me gusta, comenta y compártelo. Vamos a venir un poco. Recuerda hacerlo, por favor. No, gracias. Vamos a quedar aquí, por favor. Ya no vuelva más. Venga, no vuelva más. Feliz. No, la está haciendo muy bien. Pero, gracias. ¿Qué piensas de esto? Alani. 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 Yo voy a dibujar cuantos rostros que me dejen. Te dibujo a todo el mundo en todo ese tiempo. Alani. 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 ¡Gracias! No, no, acuérdame Vaya, y me lo paso a ver ¡Gracias! ¡Migén! ¡Une tonas! ¡Kipito! ¡Gracias! ¡Gracias!